¡Gracias! 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 como es Alberto Ráfoles Casamada. Él, con su obra, me abrió los ojos al color, a la abstracción y luego vinieron muchas más artistas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo cada vez quedo más sorprendido en este club porque no es la primera vez que un socio expone en la sala de pinturas. Esto quiere decir que en este club no solo hay navegantes, sino que con los artistas. Gracias. 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 Joaquín. Joaquín Casaballó nos invita con su exposición a un apasionante viaje a las profundidades del color. El agua, la luz, las piedras, forman parte de un comabulario extenso y variado. L play en estado de fuente. No sé, no sé, no sé, no sé, nunca, nunca. Lo fue. 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 El agua, la muñecuza y lo cuapolero y lo no. Amén. Amén. Amén.